En el Salón de Honor de Emesio Antunes se realizó la ceremonia donde asumió el nuevo gobernador de la provincia del Maipo, Gustavo Marcos. El ingeniero comercial de la Universidad de Chile destacó la labor social de su cargo y anunció medidas. Bueno, ustedes vieron que hubo un marco de público respetable, sobre todo representativo de todas las fuerzas políticas y de todas las latitudes geográficas de la provincia. No solo se manifestó en el público, sino también en el arte. Nosotros lo que hicimos era así de forma inclusiva. Tenemos un gobierno para todos y eso también se está reflejando en cada una de las manifestaciones culturales en las que nosotros participemos. En la ceremonia el nuevo consejero regional, Marcos Arángui, destacó la labor y el anuncio de un nuevo hospital para Buin y Paile. Tenemos mucho trabajo por delante y fundamentalmente rescatar el llamado a trabajar en conjunto. Por otra parte, señalar el gran anuncio que ha hecho para las comunas de Buin y Paile de empezar a trabajar para un nuevo hospital. Sabemos que las condiciones en las cuales hoy día nuestro hospital funciona son precarias. Estamos prestando un servicio de última calidad. Por lo tanto, este anuncio que hace el gobernador no es más que una muy buena noticia para la gente de Buin. Las cosas que se prometen se cumplen. Recordemos que nuestra presidenta lo anunció. Y bueno, contra todos aquellos saboreros que decían que esto no iba, que no existía, les decimos que sí, estamos trabajando para eso. Vamos a hacer un gobierno de participación y vamos a responder a los compromisos que la presidenta, así como lo señaló el gobernador, a los compromisos que la presidenta ha hecho. El diputado Leo Soto destacó las medidas del nuevo gobernador, además de las opciones de este nuevo hospital para las comunas. Tenemos el privilegio de recibir a Gustavo Marcos. Es el representante de Michel Bachelet en la provincia, con sede en San Bernardo, y que será a cargo de llevar el proyecto y programa de gobierno de Michel Bachelet a todas las comunas de nuestro distrito, de nuestra provincia. La alcaldesa subrogante Carmen Calderón destacó la presencia de autoridades en la ceremonia. Fue una bonita ceremonia de bienvenida al nuevo gobernador, que forma parte del proyecto político y social de nuestra presidenta, Michel Bachelet. Así que estamos muy contentos de poderlos acompañar acá. Como ustedes vieron, tuvo una alta convocatoria de diferentes autoridades políticas, militares, civiles, de organizaciones sociales, donde también formamos parte nosotros como comuna de Wynn. En la actividad, la nueva autoridad marcó los ejes del nuevo gobierno y sentenció que quieren un proyecto de provincia que requiere de todas las miradas, sin excluir a nadie. Y cada uno de nosotros sentenció que podemos hacer la diferencia.